La Asamblea Local de Cruz Roja ha remitido a nuestra redacción una nota de prensa en la que agradece a toda la sociedad marchenera su colaboración en el Día de la Banderita 2014. Según Cruz Roja, la implicación ha superado las expectativas y garantiza el futuro inmediato de los programas dedicados a niños y niñas en riesgo de exclusión social a los que este año se destinarán los fondos obtenidos durante la acuestación. Cruz Roja Marchena quiere mostrar también su agradecimiento a colaboradores, voluntarios y medios de comunicación, y muy especialmente a todas las personas que el Día de la Banderita, celebrado desde el 8 al 10 de octubre, dejaron su donativo para que esta organización pueda seguir luchando contra los efectos devastadores de la crisis económica y, en este caso especial, con la atención a los más pequeños. Cruz Roja Marchena felicita a todas las personas que hicieron posible el Día de la Banderita para que ésta se convierta en una fiesta solidaria que contó con la participación de 20 voluntarios y 6 mesas en distintos puntos de nuestra localidad. Recordemos que bajo el lema Un día para apoyar a la infancia se han conseguido fondos para financiar los programas de éxito escolar que durante todo el año realiza la organización no gubernamental en Marchena.